Si te gustan las páginas para poder crecer con un clic en Instagram, en el día de hoy te voy a traer una página nueva que la verdad que funciona bastante bien. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo y aproveches hoy día que está funcionando esta web para utilizarla. Yo soy Dalot y empezamos. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo crecer en nuestra cuenta de Instagram. Antes de proseguir con el vídeo quiero informarte que en la descripción podrás adquirir el pack 100k. Es un pack con el cual tú vas a poder crecer 100.000 seguidores todos los meses en tu cuenta de Instagram. Encontrarás webs, aplicaciones, vídeos, consejos, seguridad, formas de ganar dinero con Instagram, un montón de técnicas las cuales van a hacer que crezcas 100.000 seguidores todos los meses. En la descripción tendrás el enlace así que lee toda la información. Bien, pues en el vídeo de hoy vamos a traer una página que ha salido hace poquito y la verdad que está bastante bien. He estado haciendo unas cuantas pruebas y funciona pero que muy bien. Hoy vamos a hacer crecer esta cuenta de aquí de Luis Barra Baja Montalvo. Como ya sabéis, os dije el otro día que si queréis que yo experimente con vuestra cuenta y os mande seguidores a vuestra cuenta de Instagram, solo me tendríais que seguir en Twitter, mandarme un mensaje privado diciendo que estáis participando, pasándome vuestro usuario de Instagram y si publico algo en Twitter, bueno, pues intentar tener un poquito de interacción con las cosas que voy poniendo. Pues esta es la cuenta que vamos a hacer crecer hoy, la vamos a hacer crecer con esta web de aquí. Muchos se preguntarán si esta web ya la he traído, pero no la he traído, pero tendré que repetir lo que digo siempre y es que en estas webs muchas se parecen porque usan la misma plantilla de web, o sea que visualmente llevan los mismos colores y todo, pero son páginas webs diferentes ya que la URL es diferente y esta página ha salido hace muy poquito y funciona muy bien. Para poder utilizarla nosotros tendremos que acceder a ella dirigiéndonos al apartado arriba del todo donde viene Login. Una vez que pinchamos en Login seleccionaremos nuestro lenguaje, ¿vale? Vamos a seleccionar el español y automáticamente nos va a aparecer esta parte de aquí para encontrar nuestra cuenta de Instagram. Aquí tendremos que poner nuestra cuenta secundaria de Instagram. ¿Qué es esto de una cuenta secundaria? Pues para la gente que es nueva y no lo sepa, te vas a crear una nueva cuenta en Instagram. Para ponerte un ejemplo, esta es mi cuenta secundaria, la cual yo tengo foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Esto es lo que tendríamos que tener para venir a este sitio web e iniciar sesión. Voy a poner el nombre de usuario de la cuenta secundaria y seguidamente le daremos a encontrar mi cuenta. Atención, si tiene una foto de perfil obtendrá tres veces el crédito, si no tiene una foto de perfil obtendrá medio crédito. Por eso es recomendable que nuestra cuenta secundaria tenga foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Aquí tendremos que introducir la contraseña de la cuenta secundaria y le daremos a iniciar sesión. Una vez que le damos a iniciar sesión tendremos que esperar y puede que te dé error. Voy a comprobar a ver si a mí me va a salir el error o no. A mí lo que me ha hecho ha sido salirme automáticamente de la cuenta secundaria y me ha abierto la que tengo por defecto, que es la mía original. Y esto ocurre porque en esta web no se permite el login en dos sitios al mismo tiempo. O sea que si por un casual tienes el login puesto en tu móvil, se te va a cerrar sesión porque has iniciado sesión aquí. Esto no pasa con todas las webs, pero con esta en concreto sí que pasa. Como veréis tendremos distintos apartados que son enviar seguidores, enviar me gustas, enviar visitas de vídeo, enviar visitas de Instagram TV, guardar enviar y enviar visitas de carretes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir visitas en Reels. Si nosotros nos vamos a este apartado de aquí nos van a decir damos 50 créditos gratis. Los créditos se renuevan cada 60 minutos. Puede enviar seguidores a cualquier cuenta que desee. En este caso se van a actualizar a la 1 y 4 en caso de que lo utilicemos ya. Pues vamos a utilizarlo y lo mejor es que vale un seguidor por crédito. Si tenemos 50 serían 50 seguidores, aunque estas páginas envían mucho más. Así que seguramente que te lleguen 100 seguidores. Lo que vamos a hacer si queremos seguidores es ir al apartado de iniciar sesión, aunque no vamos a tener que volver a iniciar sesión porque nosotros ya hemos iniciado sesión antes. Quiero hacer un pequeño inciso diciéndote que si eres un jugador de Fortnite y quieres saber cómo puedes descargarlo para móvil, ayer subí un vídeo bastante interesante explicando cómo descargar, instalar y jugar la última versión 19.30 en tu dispositivo Android. Tendrás el vídeo por aquí arriba por si te interesa ir a visitarlo ya que la verdad que la gente que lo ha hecho está bastante contenta. Así que si eres un jugador de Fortnite te lo dejo ahí por si te interesa. Como veréis tenemos 50 créditos y pone escriba el nombre de usuario de su perfil en el cuadro continuación. Aunque nos aparezca esto así, nosotros lo que vamos a escribir aquí es el nombre de la cuenta que vamos a hacer crecer. Como yo voy a crecer la de Luis Barre Baja Montalvo, voy a copiar su nombre de usuario sin el arroba y lo vamos a pegar aquí. Automáticamente vamos a darle a encontrar usuario y nos tendría que encontrar como veréis la misma cuenta. Esta es la misma cuenta que tenemos por aquí. Vale, ¿cómo nos enviamos los seguidores? Pues tan sencillo como si aquí viene cantidad 15 y tenemos 50 créditos, podremos poner aquí 50. Vale, perfecto. Aquí nos pone que el proceso dura 30 segundos, o sea que durante estos 30 segundos nos van a llegar todos los seguidores. Aunque puede que pase un minuto y sigan llegando. Todo depende del momento en el que lo haces. A lo mejor lo haces por la mañana y te llegan 50, pero lo haces al mediodía y te llegan, yo que sé, 100. Porque esta página es un poco aleatoria, lo importante es que vamos a poder crecer de seguidores. Antes de nada vamos a ir a la cuenta de Luis Montalvo que tiene 1520 seguidores. Vamos a actualizar la cuenta para que veáis que sigue teniendo 1520 seguidores y que vamos a hacer crecer todo esto. Lo único que tenemos que hacer es volver aquí abajo donde viene 50 y le vamos a dar a enviar seguidores. Y simplemente esperaremos a que cargue. Como veréis pone, con éxito, sus seguidores se enviarán en una hora de crédito. ¿Qué quiere decir? Bueno, por los 30 segundos, ¿vale? Aquí no es que te van a llegar en una hora. Puede rastrear su pedido en la lista a continuación. Crédito restante, cero. Cada hora nos van a volver a poner 50 créditos. Esto cada hora. Pero bien, acabamos de enviar los seguidores. Vamos a ir a la cuenta de Luis Montalvo. Vamos a actualizar. Y de 1520 ya tiene 1574 seguidores que vamos a seguir actualizando. Y vamos a ver si siguen llegando más. 1575. Vamos a esperar un ratito y vamos a ver con cuánto se queda en total. También quiero recalcar que, vale, aunque veáis que el proceso dura 30 segundos, pues a lo mejor lo envía y tarda más en llegarte, ¿vale? O sea, no es exacto. No es que lo mandes e inmediatamente te lleguen. Puede que sí. En este caso ha sido así. Pero puede que te tarde un minuto, un par de minutos en llegar. Pero los seguidores te van a llegar sin ningún problema, ¿vale? Vamos a volver a la cuenta de Instagram. Ahora sí, de 1575. Actualizamos. Y ya tiene, vamos a ver, 1579. Que no está nada mal. Como veréis, los seguidores van llegando de poquito en poco. Cosa que nos va a venir muy bien a nosotros para que Instagram no detecte que de golpe crecemos un montonazo de seguidores. Así que de esta manera vamos creciendo poquito a poco. Vamos a esperar un poquitín más. Y vamos, yo quiero ver realmente con cuántos se queda. Quedaros con la cifra, 1579. Y vamos, a esperar un ratito y actualizar. Bien, chicos, ya ha pasado unos cuantos minutos y de 1579 actualizamos y veremos que Luis Montalvo se ha quedado al final con 1648. Que considero que es una maldita locura. Y cada hora podríamos repetir esto. O sea, que cada hora tendremos 100 seguidores y 100 seguidores y 100. Si implementas todo esto que te he dicho, imagínate con cuántos seguidores puedes acabar al final de la semana. Si todos los días lo utilizas, pues por ejemplo, 5 veces, te pones una alarma en el móvil y cuando pase una hora lo vuelves a enviar así 5 veces al día. Terminarías la semana con 3.500 seguidores. Lo que conllevaría que terminaras el mes con 14.000 seguidores. O sea, que podrías conseguir 14.000 seguidores cada 30 días. Que creo que está bastante bien. Ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Pero sobre todo espero que te haya servido. Que esa es la intención. Intentar ayudarte a crecer un poquito en tus redes sociales. Y espero haberlo conseguido. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! ¡Suscríbete!